Hola Gigi, buenos días, efectivamente, esta información es que tenemos este hombre denominado el violador de las perlas, pues retenía a las mujeres durante varias horas y llamaba a sus familiares para pedir extorsión. Para ampliar esta información nos acompaña la doctora Sandra Eugenia González, directora seccional de Fiscalía. Directora, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué más podemos decir de este violador? Al parecer, bueno, retene a las mujeres y las ultrajaba prácticamente. Primero señalar que es un trabajo articulado que desarrollaron nuestras policías judiciales, nuestro gaula de la Policía Nacional, nuestro gaula ejército y con nuestro cuerpo técnico de investigación y nuestra sección de análisis criminal logran identificar un agresor sexual serial, 14 ataques a mujeres, 11 agresiones sexuales, dos casos de extorsión y un hurto, se seleccionaban específicamente mujeres, particularmente y especialmente trabajadoras sexuales. Esta persona tenía dos maneras de atacar, una era a través de contactarlas a través de las páginas donde ellas ofrecían sus servicios, las citaba, las recogía en su motocicleta, las llevaba a lugares apartados. Y otra forma de ataque era encontrarlas, se encontraba en las calles, les ofrecía el servicio de motor ratón y también las llevaba a estos lugares. En ese lugar estas mujeres sufrían todo trato denigrante y humillante, las pateaba, las escupía, les pisaba sus rostros, las agredía sexualmente, se apoderaba de sus pertenencias, contactaba a sus familiares y exigía dinero a cambio para protegerles la vida y no desmembrarlas. ¿En qué barrio fue capturada? Esta persona fue capturada aquí en la ciudad de Cali, los ataques se perpetraron en Cali, en Jamundí, en Candelaria, en Palmira y en varios sectores de Cali. Muchas gracias por acompañarnos, a menos acompañan el coronel Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana, también para hablar del operativo de seguridad. Hoy en el Día de las Velitas empieza un momento difícil en todo este diciembre, en plan de seguridad y también de controlar la pólvera. Coronel, buenos días. Bueno, buenos días. Desde el día primero de diciembre hicimos el lanzamiento del Plan Navidad. Fueron más de 2.300 hombres que llegaron aquí a Cali, de las diferentes direcciones, apoyos, igualmente propios recursos, para poder atender todos los requerimientos que se tienen en este Plan Navidad, y no solamente el Plan Navidad, sino también lo que tiene que es la Feria de Cali. Pero inicialmente estamos trabajando de la mano con todas las autoridades político-administrativas, con la Fiscalía y, por supuesto, nuestras policías de prevención infancia y adolescencia, en aquellos lugares donde tradicionalmente se han presentado hechos lamentables donde nuestros niños, niñas y adolescentes han resultado quemados con pólvora. Hemos lanzado la patrulla antipólvora. Esto es una patrulla que tiene una línea telefónica, el 316-18-60-71, de las cuales allí pueden llamar a cualquier hora del día o la noche para atender esos casos donde nos digan que hay acopio, manipulación o que se encuentran los niños allí haciendo actividades que de pronto ponen en riesgo su vida. Vamos a estar muy pendientes en los centros comerciales, en el alumbrado, hoy el día de velitas. Vamos a estar acompañando a todos los recorridos, los lugares turísticos. Las 24 horas vamos a tener patrullas pendientes de la seguridad de nuestra ciudadanía. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Telepacífico Noticias. Esta es la información desde la sede de la Policía Metropolitana de Cali, Nicolás Jiménez, Telepacífico Noticias.